Mi nombre es Leonidas Osvaldo Girardín, soy de Fundación Bariloche, que es una organización sin fines de lucro y de bien público de la Argentina, y soy el director del programa de medio ambiente y desarrollo de esa institución. Bueno, nuestro proyecto se localiza en la zona de Comahue, que es una zona que está cerca de los Andes, en la Patagonia Argentina, una zona que los resultados de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de Argentina han mostrado que en los últimos años hay una tendencia importante a una reducción de caudales en los principales ríos de la región. Esta región hace prácticamente 7, 8 años que está sufriendo una situación de sequía que es particularmente larga. El proyecto se trata de la adaptación al cambio y la variabilidad climática que provoca, digamos, en esta región situaciones de estrés hídrico en la zona del Comahue, que es una zona que tiene ciertas características. Por un lado, una variabilidad muy alta entre las precipitaciones que se dan en una parte de la región más cercana a la cordillera y otra parte de la región más cercana a la meseta patagónica, donde llueve mucho menos y la región es mucho más árida, y tiene a su vez una multiplicidad de actividades que se desarrollan y de actores ligados a esas actividades. Desde la explotación hidrocarburífera por parte de grandes empresas, pasando por la producción de frutales y la producción de vid para vino, por medianas empresas, pero también por pequeños productores. El objetivo principal del proyecto es suministrar información técnica para tener lineamientos de política que permitan hacer medidas de adaptación a esta variabilidad y cambio climático de la población más vulnerable de la zona. El éxito del proyecto, fundamentalmente, es conseguir suministrar niveles de agua aceptables para que esta gente pueda mantener los niveles de vida que mantenía antes de la sequía. Las fuentes tradicionales, desde donde ellos sacaban el agua, que eran fuentes superficiales, se están secando. Pero esto no quiere decir que no haya agua en la región. Los principales beneficiarios van a ser la población de la cooperativa ganadera indígena de Yacobasi y toda esa región, que son familias generalmente de origen mapuche, que tienen cientos de años en la región y que a pesar de todas las inclemencias climáticas e inclemencias naturales, siguen apostando por quedarse en su lugar y mantener su cultura y su modo de vida, fundamentalmente pensando en esa población que es la que menor capacidad de respuesta tiene a estos fenómenos, porque uno piensa en un productor frutícola y, bueno, por ahí se puede adaptar y hacer otra actividad. Uno piensa en un productor vitivinícola con las grandes inversiones que están puestas y, por ahí, bueno, puede implementar algún tipo de tecnología que le permita, por ahí con mayores costos, pero seguir produciendo. Esta gente no tiene otra opción. Si a esta gente no le damos agua, no tiene otra alternativa. No puede hacer otra cosa y no tiene acceso a otra cosa. Entonces, me parece que para nosotros es fundamental poder dar respuesta a eso.